o la casa me un saludo a todos los que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece aplicación no instalada ok en android bueno para llevar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo antes que nada antes de empezar a darles estas soluciones primero que nada debemos revisar que el archivo de la aplicación puede ser que esté corrupto así que descarga lo de nuevo e intenta para ver si el problema este sigue apareciendo otra cosa que debe tomar en cuenta que debe tener suficiente espacio para instalar esta aplicación que trata de instalar la aplicación en la memoria interna si no te funciona de ninguna de esta manera pues yo te invito a hacer lo siguiente vas a cada menú luego va más ajustes dentro de ajustes bajas aplicaciones en las aplicaciones va a ir a estos tres puntos que encuentran en la parte superior derecha le va a dar allí entonces vas a darle donde dice restablecer preferencias le das allí entonces debes tomar en cuenta que esto va a eliminar las configuraciones de tus aplicaciones es decir incluyendo las notificaciones el consumo de energía pero tranquilo que no se van a perder los datos personales cuando le de allí en restablecer disculpen que me había salido acá en restablecer preferencias este le va a dar donde dice restablecer aplicaciones y listo reiniciar el teléfono e intenta para ver si el problema se ha solucionado si no te llega a funcionar de esta manera pues yo te invito a hacer lo siguiente va a ser vas a ir al menú ajustes luego de ajustes vas acá donde dice el copia de seguridad y restauración y bajarle donde dice restablecer datos de fábrica pero cuando restableces datos de fábrica se va a borrar todos los archivos que tengas en tu memoria no en tu memoria micro sd sino la memoria del teléfono la de la memoria micro sd se van a mantener bien entonces tú le va a dar allí donde dice restablecer datos de fábrica luego darle restablecer teléfono y listo entonces éste se va a reiniciar el teléfono y verás que tu problema se va a solucionar